Antonio Ríos, no es invento nuestro. Ese 23 de enero del 2020 llega a la comisaría y le dice a la justicia y leo textual Daniel Ríos abusó sexualmente de mi hija, su sobrina política, cuando ella tenía 8 años. Lo hizo en reiteradas oportunidades. Y ahí es cuando cuenta el episodio de la sal, Mariana. Recordá que nosotros lo hemos contado y dijimos que ellos, como vos decías, vivían en la parte de abajo la menor la víctima con su madre y en la parte de arriba Daniel Ríos con la tía de la nena, con la hermana de la madre de la nena. Le dicen a la madre de la nena, anda a buscar sal. Va al piso de arriba a buscar sal a donde estaba su tía que en ese momento no estaba y se encuentra su tío político de Daniel Ríos, que la hace pasar a la casa y ahí la abusa sexualmente. Dice, ¿sabés cuál fue uno de los argumentos de defensa de Daniel Ríos para decir yo no la abusé? A ver. El argumento de defensa, porque ahora ya conocemos lo que fue el juicio, que fue privado porque se estaba tratando una menor, pero ahora que hay una condena, ya lo conocemos y podemos sumar información. Dijo, ¿cómo me va a pedir sal? O mejor dicho, ¿qué extraño que me pida sal si la abuela de ella, o sea, la madre de mi pareja, tenía un almacén? Es mentira que me vino a buscar sal si ella tenía un almacén. Dando a entender que lo había ido a provocar. Pero no tiene nada que ver. Vos podés tener un almacén y te podés quedar sin sal en tu casa. No tiene nada que ver. Para que vean lo endeble que fue la defensa de Daniel Ríos. Vile las amenazas que esta nena sufrió durante un montón de tiempo, porque él era amenazada con que iba a matar a su mamá. Ni más ni menos. Él era policía, estaba armado. Él era policía. Le mostraba el arma. Estaba armado. Le decía, si vos decís algo, yo voy a matar a tu mamá. Por eso la nena se cayó, me refiero a que no habló, durante tanto tiempo. Estuvo silenciada hasta que finalmente pudo contarle a otra tía lo que había sucedido. Y en el medio, las acusaciones y una justicia totalmente, o mejor dicho, poco empática. Que el día que la nena va a hacer la cámara GESEL, lo citan a Daniel Ríos a hacer un trámite y se juntan en la puerta del juzgado. Estamos hablando de que esto sucedió en Loma de Zamora y uno dice, ¿cómo puede ser? Si vos la citás a esa nena a la cámara GESEL, no cites al abusador. Bueno, se cruzaron, de hecho, a la familia de la nena le hizo una especie de escrache. Un escrache, te diría, casi que una defensa más que un escrache. Lo grabaron como diciendo, acá está el hombre que abusó de la nena y acá está la nena, a pocos metros. Nunca tendrían que haberse cruzado. Bueno, todo esto es la antesala de lo que aconteció hace pocas horas. Imaginate lo que había sentido esa nena cruzándoselo, ¿no? El miedo, el revivir todo lo que había padecido con él, ¿no? Para una víctima encontrarse con quien fue su abusador y encima en circunstancias donde está denunciando, es terrible. Y aparte, la nena cuenta en cámara GESEL porque ella los abusos los sufre desde los 8 hasta los 12 o los 14 años, por lo menos 4 años. Imagínense, pónganse un ratito en la piel de esa nena. No solamente temerosa porque el tío político la había apuntado con un arma y le dijo, si hablás, mato a tu mamá. Sino porque probablemente no tenían dónde vivir. Estamos hablando de una única casa, abajo vivía ella, arriba vivía su tía. Si ella denunciaba, ¿dónde se iba a vivir su familia? No todas las familias tienen la posibilidad de decir, bueno, denuncio al de arriba y me voy a vivir otro lado. Por ahí sabía ella, en su inocencia, no tenemos dónde vivir si yo denuncio. ¿A dónde me voy a ir? Bueno, todo esto quedó expresado en la cámara GESEL. Dijeron que era una campaña de difamación. El propio Antonio Ríos dijo, yo crié un hijo bueno. Está lleno de personas que crían hijos buenos y que después son abusadores sexuales. La justicia no le creyó. La justicia dijo, taxativamente, este hombre es un violador y tiene que estar preso 14 años. 14 años fue la condena. Quisiera saber qué le pareció esto, cómo vivió esto Lorena, la mamá de la menor. ¿Cómo estás, Lorena? Vamos a hablar con Lorena Tolosa. Ella es la mamá de la víctima de este hombre. Hola, Lorena. ¿Me escuchás bien? Hola, ¿qué tal? Lorena, ¿me escuchás bien? Sí, sí, te escucho bien. Perfecto. Lorena, bueno, primero te saludamos. Estamos hablando de este caso que entiendo debe revolver mucho dolor. Pero, ¿cómo te sentís hoy después de esta condena? ¿Es suficiente? ¿Ayuda, alivia? Estoy tranquila, porque se hizo justicia por mi hija y porque la veo mejor. Eso me trae tranquilidad, paz. Pero, bueno, me hubiese gustado que la condena sea más elevada. ¿Cuánto esperabas, Lorena? ¿Cuánto era la expectativa que tenían ustedes? Sí, lo que pasa es que ninguna condena es suficiente cuando se trata de un abuso sexual. Exactamente. Se ha ordinado en la vida a mi hija, ¿no? Ninguna condena. Muy valiente fue tu hija, Lorena. Muy valiente, ¿no? En contarlo, en cómo declaró en esa cámara GESEL. ¿Cuándo fue el momento en que vos te enteraste que estaba pasando esto? Yo me enteré un 23 de enero del 2020. Ella estaba en la casa de mi mamá, de mis padres, porque nosotros hacíamos muy poco tiempo que nos habíamos mudado a este domicilio donde estamos ahora. y, bueno, ella no se podía adaptar todavía a esta nueva casa y estaba mucho tiempo en la casa de mi mamá. Claro. Entonces, bueno, ella ahí cuenta a una de mis hermanas y después se lo cuenta a mi mamá. Sí. Ella, y a vos te lo cuentan ellas, digamos, ¿no? Me imagino lo difícil que debe ser para una mamá escuchar esto y saber que estaba pasando esto y que uno estaba GESEL, ¿no? Que habrá sido para atrás, habrás tratado de entender en qué momento fue, cómo actuaba este hombre. Sí. ¿Qué fue lo que sentiste? Digo también porque del otro lado hay mucha gente escuchándote, Lorena, atravesando situaciones similares, ¿no? Para poder contar lo que fue tu lucha todo este tiempo. Sí. Yo sentí mucha bronca, mucho odio, mucha... En ese momento pensás lo peor, ¿no? Porque lastimaron a mi hija, lo más importante que tengo en mi vida, mis dos hijas. Y yo no lo podía creer, o sea, no podía creer la situación, ¿no? Porque decía, ¿cómo él abusé de mi hija si yo siempre estaba pendiente? Siempre fui una mamá muy presente yo con ella. Y bueno, ese día mi mamá viene a mi casa, me cuenta que mi hija le había contado a mi mamá de que Daniel Ríos la había abusado. Qué gracia. Ese día fuimos a hacer la denuncia a la comisaría de la mujer en Temperley. La tomaron a la denuncia y bueno, y ahí empezó todo. Después estuvo parado por el tema de la pandemia, ¿no? Pero después cuando se empezó a realizar todo fue bastante... fue muy rápido, en mi caso. Lorena, acá todo... Te quieren preguntar aquí todos los chicos del panel. Mariano. Lorena, ¿qué conductas tenía este miserable? Digo, ¿cómo se mostraba en la vida, en la vida cotidiana con ustedes, con la nena? ¿Cómo era? Él era muy bueno. Siempre fue muy bueno. Yo lo quería mucho a él, como un hermano, el día que mi hermana se separa de él. Yo sentí una especie de enojo, ¿no? Porque se habían separado, porque él era muy buena persona, buen tío, buen cuñado, buen marido, buen yerno, buena persona. Y bueno, él era muy buena persona, como te digo. Se mostraba como una muy buena persona, ¿no? Porque, digo, estos monstruos se esconden detrás de estas supuestas buenas personas. Porque a veces es inimaginable lo que hacen cuando nadie los ve, ¿no? Evidentemente. Sí. Sí, sí, sí. ¿Franco? Sí.